De sazón por un lado, y festejos por el otro. La luz verde de la Corte Suprema de Brasil a la detención del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva generó reacciones diferentes. Detractores del líder izquierdista celebraron en varias ciudades, entre ellas Brasilia, donde hubo fuegos artificiales antes de que terminara la votación, y también en Sao Paulo, donde se escucharon bocinazos. Estoy muy feliz porque se hizo justicia, como dice nuestra bandera, orden y progreso. Avanzada la noche, el exmandatario dejó la sede del sindicato de metalúrgicos, donde siguió el debate sin declaraciones, y se dirigió a su departamento en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Allí sus partidarios le demostraron apoyo tras el rechazo del recurso presentado por la defensa del acusado, que pretendía conservar la libertad de Lula hasta agotar los cuatro grados del sistema jurídico. El expresidente, favorito en los sondeos rumbo a las presidenciales de octubre, fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel. Se lo acusa de recibir un departamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de la estatal Petrobras. Su detención podría producirse la semana próxima. ¡Gracias!